Despeje para alejarla. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Mirá la volea! ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Por favor, señor director. ¿Podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Ahora se puso nervioso para la definición. No fue una volea muy linda.